Mira, mija, vamos a montar ese operativo y créeme, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para saber quién chingada se quebró el viejo, vas a ver. Pues es lo menos que te puedo pedir por mi papá. Ah, pues sí, mi reina. En memoria de Lencho, me comprometo a ayudarte en lo que sea. Cuenta con mi apoyo, por favor. Gracias. Y pues la verdad, me alegra que digas eso, porque también hay otra cosa. Tengo tres toneladas y media de esta madre. ¿Qué hago con eso, Aurelio? ¿Me vas a ayudar a meterme en este negocio? ¿Sabes qué, Ignacio? La cosa es muy sencilla. Si tan mal te sientes aquí, lárgate. Yo no necesito a mi lado a alguien tan negativo, que todo lo pasa por el filtro de la amargura. Eso te impide, te hace incapaz de ser objetivo. ¿Sabes qué? Siempre he creído. Que muy en el fondo no superas. No me perdonas que Leonor me haya preferido a mí. Leonor está muerta. Tengo el... No te salgas por ahí. No, no, tengo el... Tú y dímelo de frente. Es eso, ¿verdad? Es eso. No puede haber algo más. ¿Qué vas a saber tú de Leonor? No sabes nada, cabrón. Nada. La pobre infeliz. ¿La pobre infeliz qué? ¿Eh? Vuelvela a llamar así, te las vas a ver conmigo, p... Supongo que estás entendiendo que te estoy mandando a la ching, ¿verdad? ¿Por qué no pones a tu narcoamante en mi lugar? ¿Eh? ¿O por qué no pones a Ramiro Silva para que mueva tus hilos de títeres desde mucho más cerquita? ¿Quién te crees para hablarme así, p... ¿Quién ching... ¿Te crees que eres pita complejado? ¿Todo bien, señor? No, no, nada bien, Mayra. Que venga el Estado Mayor a sacar este indeseable antes de que lo haga yo mismo a patadas. No, 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 no. A mí nadie me tiene que sacar de aquí. Yo me voy a ir de aquí asqueado de tanta mier... ¡Junta! ¡Órale, qué bueno, ¡lárgate! Me está resultando una cajita de sorpresas, Emiliana. Tres toneladas y media. Son mucha droga. Nada mal para entrar al negocio. Lástima que conmigo no se va a poder, pues. ¿Cómo? No te entiendo. Lo que pasa, mija, es que yo estoy en otro nivel. Estoy en otros business. Eso se lo dejé al suato de mi sobrino, el hijo de Chacorta. Pero dime, ¿por qué fregados te quieres dedicar a esto, eh? No que siempre viviste tranquila, alejada de todo esto en España. Pues sí, pero España está muy lejos de lo que quiero. ¿Me ayudas? ¿O tengo que buscarme a otro? Por supuesto que quiero ayudarte. ¿Qué no ves que te estoy protegiendo? Entonces, ¿vas a ponerme en contacto con tu sobrino? Necesito saber qué hacer, Aurelio. Pues no. No te voy a poner en contacto con mi sobrino. Es que no es bueno que empieces con él. El Víctor ahorita anda muy crecidito, muy suato. Y no me inspira confianza para eso. Te agradezco la sinceridad, Aurelio. Las cosas claras siempre van a ser mejor. No, no. Esta visita ha sido demasiado corta. Deberían quedarse al menos un par de días. Bueno, yo estoy muy a gusto, pero el deber llama. Ay, no será más bien que estás preocupada porque mi papá puede andar muy feliz como perro si me caté. Ay, Rutila, si fuera por tu papá, ya no tuviera nervios. No, de verdad, tengo negocios que hacer. ¿Y tú, Rutila? No, yo sí me quedo. Que te vayan a dejar y ya que regresen por mí. No es necesario, Rutila. Igual voy al DF. Te vas conmigo, Esperanza, y aprovechamos para hablar de negocios, ¿no? Está bien. Vale, pues, güera. Cuando regreses seguimos con la vida, ¿no? Mónica, gracias por todo. Suerte. Gracias. Gracias. A ver, gracias. ¿Qué trae Esperanza? No sé, pregúntale a ella. Ay, ¿a quién le debes más fidelidad? ¿A ella o a alguien? Dispense, patrón, el... ¿Qué pasó? El Ismael quiere hablar con usted. Parece que es urgente. Pues dile que venga para que conozca a la Emiliana. ¿Te hablo? Bueno, pues, en lo que llegue a tu hijo, yo voy al tocador. Ah, chingo. Ya no sé cómo le hace a mi jefe para siempre rodearse de mujeres tan bellas. Mucho gusto, yo soy Ismael. Pues, por lo que veo, esta familia tiene muy buenos genes. Digo, por lo mucho que se parece al padre. Emiliana Contreras, encantada. Y ahora, si me permiten, en dos segundos los acompaño. Vitaminas. Indícale dónde está el tocador. Sí, señor. Por favor. Gracias. Pues, muy enterita, como para lo que le acaba de pasar a su jefe, ¿no, pa? Güey, está bien enterita, mijo. Hombre, se va a ver bien este deudita, ¿no? Ay, güey. ¿Y tú qué? ¿Qué copas, o qué? Plato lleno, ¿eh, jefe? Oye, pa, hablé con el Dalvio. Dice que va a esperar una propuesta de mi jefita. Aquí la única opción que hay es que deje al p... del fello y a todos esos cab... con los que anda. Solo así le perdono la vida, si no, no. ¿A poco cree que hay otra? Mira, mijo, ve con tu mamá, ve, la vieron los ojos y que te diga si de veras piensa que por ella el ingeniero va a dejar a esos cab... Yo hago lo que tú me digas, mijo. ¿Por qué no te hice caso, papá? Pero ya quedaste marcada para siempre. Y todo por culpa del maldito de Aurelio que me relató y todo se fue al demonio. Papá, ¿qué pasó? Nana, aguanta. Nana, Nana, dime qué pasó. Papá, contéstame. No, no, no. Fue a Aurelio Casillas. Él mató a tu mamá. No, 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 se fuerte, no, no, se fuerte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Cómo tienes la sangre fría para hablar con ese infeliz? Sabiendo que él fue el que mató a tu papá. A tu papá, a tu papá. La memoria de Lencho. Me comprometo a ayudarte en lo que sea. Cuenta con mi apoyo, por favor. ¡No se has pedido, Emiliana! No te puede gustar este cab... Pues para nosotros todo es ganancia, papá. Pero para mi jefa y el Dalvio es como echarse de enemigos a los colombianos y al fello. Conociéndolo como lo conozco, el fello puede estar sospechando algo y no le va a perdonar una traición así al ingeniero. Pero me alegra que lo veas, mi hijito. Míralo, bien trucha. Oigo, ofréceles protección. Haz de sentir que bajo este árbol no les va a faltar sombra. Oye, ¿y puedo tomar eso también para mí? Pues en eso estamos, que no, mi reina. Ahora, mi hijo, lo estás haciendo muchísimo mejor que yo. Ahí es donde lo ves. El Ismael es un ching... Acaba de donarme un riñón. Bueno, yo los dejo. Con permiso. Ahora, mi hijo. Un trasplante de riñón. ¿Qué tan mal te viste? Sí, estuvo gacho. Estuvo tan mal que la calaca y yo ya somos socios. ¿Cómo la ves? Ay, pin... Escuincla. Ya sabes que no me gusta que me acorralen. Ay, ya sabes que yo no voy a decir nada. Te consta. Dime. Bueno, pero no se lo puedes decir a nadie. Y mucho menos a tu papá. Esperanza tiene un amante. Mi papá la mandó a acostarse con un cap... como te mandó a ti, como a mí me mandó con el Chema. Solo que Esperanza se enamoró del encargo. La impunidad de los gobiernos no solo se da por la corrupción. También se da por miedo, por temor a represalias. Jorge, usted no es mexicano, pero parece que supiera cómo se mueven las cosas aquí. Bueno, es que es un... es un problema regional, Rodrigo, ¿no? Aunque aquí sí hay elementos puntuales. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, un... un cartel que nunca ha sido atacado realmente. Un señor que se sigue dando por muerto porque es un secreto de Estado y si supiera el gobierno quedaría ridículo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Están siendo protegidos desde la presidencia. Muy bien, Jorge. Más claro ni el agua, pero volvemos a lo mismo. ¿Tenemos pruebas? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? ¿Me vas a ayudar? No, Eva. No me arrepentí. Si estoy aquí es para ayudarte en todo lo que yo pueda. Licenciado, sería tan amable de permitirme un par de minutos con la señora. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Iba a dejar esto en manos de Garnica, pero... Sí, ya sé. No necesitas decírmelo. Él también salió huyendo como la rata que es, ¿no? No, Eva. Todo lo contrario. Garnica quiso interceder por ti y se ganó que lo mataran. Eva, vine porque tenía que decírtelo. Al menos eso te debo, ¿no? No. No, no. A ver, Ramiro, no. Está muerto. No seas cruel, Ramiro. No juegues así conmigo. No, Eva, no. No soy cruel. Lo que te estoy diciendo es cierto. No. Espero que lo tomes de la mejor manera. No, hombre. No, no es cierto, Ramiro. Tantos jovencitos que te pagabas. Y Garnica sí terminó rifándosela por ti. No puede ser. No puede ser, Ramiro. No es cierto, por favor. Pues sí, Eva, sí puede ser. Y por favor, Eva, no quieras a Luriguar más. Garnica murió. Está muerto. Desapareció. Punto. Pues entonces es una suerte que estés vivo. Pues sí, pero tengo más suerte de estar aquí enfrente de ti atendiéndote. Aunque de verdad que debería de aprovechar una compañía como la tuya que está recién desempacadita para llevarte a pastorear por toda la ciudad, mi reina. ¿Y qué? ¿A poco sí sales a la calle? ¿No te reconocen? Porque pues hay mucha gente que piensa que estás muerto, ¿no? Pues tomo mis medidas. Puedo mandar cerrar un bar, un restaurante, el cine, para nosotros, nada más. No te veo de guía turístico. Puedo hacer algo más. Mejor aún, podemos dejar esto hasta aquí y llevarte de vuelta a tu rancho, piloteando yo como a la vez. Y sobrevolar toda la ciudad juntitos. ¿Ah, sí? ¿A poco podemos sobrevolar la ciudad juntitos? Bueno, que no puede hacer el señor de los cielos. Tratándose de volar y contigo. Todo se puede. Ha llegado Aurelio Casillas El nombrado señor de los cielos El que tiene en su mano al gobierno A maleantes y al mismo infierno Se le arriba entre dos cartas La salora y la lleva en el alma Muchas otras las quiere aprobadas Por su bien se la llevan con calma Con el cuerpo bien destrozado A balazos Él sigue al mando Presidente, tirao, sicario Se le sigue siempre escapando Mientras más lo quieren ver muerto Más le tienen todos respeto Como jefe o como padre La amenaza que vale madre El que no sabe No se dan cuenta Que es el diablo A él lo respeta Y le sigue haciendo cosquillas La muerte a Aurelio Casillas El que tiene en su mano al gobierno A maleantes y al mismo infierno No